Yo conozco a Claudia Yo conozco a Claudia Yo conozco a Claudia Yo conozco a Claudia La otra noche, Claudia, llorando solita, porque se acordaba de su pobre verdadero Yo le dije, Claudia, Claudia, ay, Claudia me llores, porque te aseguro que la quiero otra vez La otra noche, Claudia, llorando solita, porque se acordaba de su pobre verdadero Yo le dije, Claudia, Claudia, ay, Claudia me llores, porque te aseguro que la quiero otra vez Hay mayores, Claudia, ay, Claudia, ay, Claudia, ay, Claudia, ay, Claudia No llores, no llores 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 Porque si te quiere en todas No, 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 no Tillys Porque si te quiere en todas ¡Suscríbete al canal!